Hola, continuamos con nuestra invitada Chayka Morales, la vez pasada estuvo aquí con nosotros y nos abrió el tema sobre colorimetría y el día de hoy nos va a hablar de la moda hipster. Cuéntanos Chayka, ¿cómo es esa moda o cuáles son las tendencias de la moda? Mira, no hay mucho de qué hablar sobre la moda hipster en lo que es en el cabello, podría decirse. Ahorita en lo que es en colores, más o menos cabellos cuadrados, en mujeres o también largos, pero con tipos de californiano, es lo que anda mucho en moda en la mujer. En lo que son hombres, viene siendo el cabello largo, alocado, a conflitillos, cosas así. Y su famoso chonguito que hace, ahorita no hay mucho de moda de eso, pero hay muchas cosas que se pueden hablar más sobre esa moda. Chayka, yo quiero saber qué son las moda californiana. La mencionaste, pero yo no la conozco. ¿Qué es exactamente esa moda? La moda californiana viene siendo una degradación en lo que es en el cabello, que viene siendo de oscuro a claro, que podría ser, por ejemplo, un castaño oscuro arriba y un castaño claro, o sea, desvaneciendo a un güero. Eso viene siendo un californiano. Y la moda hipster, como sabemos, bueno, es una evolución de lo que es la moda hippie, ¿no? Ajá. ¿Se podría decir que la moda hipster de hoy en día es la moda hippie de años pasados? ¿Es como la rebeldía de hoy día? Sí, podría decirse, porque mira, la moda hipster tiene revuelto de varias modas. Por ejemplo, tiene la vintage, tiene la retro, tiene el punk, tiene el grunk, que es más conocido ahorita como el hipster y esas. Pero sí, sí podría decirse, pero como que tiene todos a un solo estilo. Y también, eso aplica mucho también a la música, ¿no es así? Sí. ¿Sabes, conoces algún tipo de...? No, mucho, la verdad. Sé que escuchan el indie. El indie, ajá. Sí, y de repente como que pareciera que los que son hipster dicen que no son hipster, ¿verdad? Sí. Es como la moda. Sí, sí. Si eres hipster, di que no eres hipster y ya eres hipster. ¿Algo así, Andy? Sí, sí. Y aparte, el hipster es muy, la tendencia ahorita que también que los define mucho es que son diferentes, ¿no? Sí, su estilo. De hecho, eso se refiere a hipster, ¿no? Diferente. Sí, de hecho, viene siendo diferente no solamente en actuar, como son, sino también hasta en la vestimenta, el tipo, cómo se comportan, cómo piensan. O sea, son diferentes en todo este tipo. Bueno, yo quisiera un fin de semana vestirme de moda hipster. Bueno, aconsejame, ¿qué me tengo que poner para verme hipster? Ahorita los hombres en moda hipster vienen siendo los jeans, vienen siendo botas, vienen siendo... ¿Botas como grandes? ¿Botas como...? Podrían ser botines, así como entre medio roquerones. Ok, ok. Es conocida como las master. Ok, sí, sí, sí. Pero podría ser ese tipo, de charol o de piel, como gustes, vienen siendo... Pues juegan con los colores, de hecho, así como usan neones, usan playeras con imágenes alocadas, playeras así de botones, mezclilla, juegan con todo. De hecho, también gafas oscuras, cuadradas, cafés, hasta los mismos sombreros también, o gorritos. Entonces, vuelven, están volviendo los sombreros. Sí, están volviendo. Y si quisiéramos que Andy se viera hipster, ¿qué le recomendarías a Andy? Con un short de tiro alto, un top, crop top, así cortito, o así fajadito, con un cinturón, algún sombrero, calcetas largas y algunos botines así de tacón pares. Muy bien. También se están volviendo mucho los converse, ¿no? Sí, de hecho. Que van mucho con ese estilo. Sí, con pescadores, de hecho se están usando bastante. O sea, que te lo doblas de acá abajo del pantalón, ¿verdad? Y todo. Fíjate que a mí esa moda se me hace padrísima, porque igual es lo que se maneja mucho hoy día, principalmente nosotros que pertenecemos a IADA, que yo digo que es escuela de arte, escuela de libertad y escuela de hacer las cosas diferentes, ¿no? De utilizar esta moda hipster se me hace padrísima. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de, probablemente, algunos accesorios que se puedan manejar. Maneja accesorios, mencionabas los sombreros, ¿no? Sí, los sombreros, los collares largos, pulseras, no tanto en la función, o sea, pueden ser así como de tela. Ah, de tela. Sí, de tela. Es que es algo así como, es que depende de la persona, porque uno sí son así como que, ah, puros collares, o no, unos anillos, ya, depende de la persona, pero más en sí son más collares, lentes, sombrero. Entonces, el estilo hipster, no hay en sí una, algo que digas, eh, si quiero ser hipster, voy exactamente eso. Es como que tienes muchas opciones y ya lo acomodas a tu estilo, ¿no? Exacto. Dentro de tu puesta arriba. A cada quien le da un toque. Sí. Sí, 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 creo que también, o sea, sacame de duda, los piercings, ¿no? Se están volviendo a usar mucho, el piercing de la nariz, que aquí del toro, y acá también, ¿no? Sí. O no, va muy ligado a la, a esta moda. Fíjate que no mucho, pero sí, sí un poquito. ¿Y los tatuajes? Sí, no, eso no se, ni se diga, eso sí está muy, muy, muy adentro de, de ellos. Sí. Sí, también las, las barbas. A la barba. Sí, en los hombres. Que hay otro, que hay otro, un estilo similar que es este, de leñador, se le dice, ¿no? Que es hipster leñador, algo, ese oído que son los que traen las barbas largas y el chonguito. Pues sí, depende, porque sí, pues así como tipos cortes de cabello, depende la barba, es que la que candado y que no sé qué, pero en esas sí son. Y si no me sale, Cheque. Ya no aplica. No, pero sí, sí, es muchos tipos de barba, entonces, es depende de la persona que tan higiénica, porque pues también muchos son muy obsesionados con eso, entonces, para ellos la barba es sucio, entonces, o sea, depende de ellos. Muy bien. Algo floja y a la vez huevona, podría decirse. Ay, pero sí, muy padre. Sí, muy, sí. Me encanta. Es amor. Muy diferente. Pero muchísimas gracias, Checa, por la información. Gracias por habernos acompañado el día de hoy a mi compañero Alejandro. Este es el programa de Ideas. Muchas gracias, muchas gracias por haberlo visto. Nos vemos la próxima, el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!